Mira quien viene, viene y va llegando Te lleva y te trae a la inmensidad Te lleva y te lleva hacia la verdad Te lleva y te trae a la inmensidad Te lleva y te lleva hacia la verdad Abre tu mente, abre tu corazón Ábrete y recibe esta sanación Abre tu mente, abre tu corazón Ábrete y recibe esta sanación Mira quien viene, viene y va llegando Mira quien viene, viene serpenteando Mira quien viene, viene y va llegando Mira quien viene, viene serpenteando Te lleva y te trae a la inmensidad Te lleva y te lleva hacia la verdad Te lleva y te trae a la inmensidad Te lleva y te trae hacia la verdad Abre tu mente, abre tu corazón Ábrete y recibe esta sanación Abre tu mente, abre tu corazón Ábrete y recibe esta sanación Ábrete y recibe esta sanación